Hola, soy Julián Restrepo, próximo egresado del programa de Ingeniería Industrial de la EAM. En mi proceso académico tuve que abandonar la carrera en diferentes ocasiones. Esto me entristeció bastante, pero digamos que el apoyo de los profesores que tuve en el camino me hicieron poder retomar, haciendo diferentes análisis de cómo podía, a través de mi trabajo, no abandonar las materias. Gracias a que el programa venía por ciclos propedéuticos, cada uno de estos ciclos me dio la oportunidad de tener experiencias en diferentes empresas, inicialmente en el sector de alimentos. Durante estos nueve años en la vida industrial, he podido participar tanto en el área de calidad como en el área de operaciones o producción. Y actualmente estoy trabajando para el grupo Berlán en la empresa de empaques que se llama Vipaxas, una empresa muy bonita, una empresa con un carisma increíble, un desarrollo tecnológico muy importante. Aquí le apostamos mucho a la transformación digital, de la mano de todos los equipos de la empresa. Creo que ha sido un crecimiento tanto personal como laboral y ahora profesional, que de la mano de la EAM no sería nada. Actualmente valoro mucho todo lo que me enseñaron estos grandes profesores de la EAM.